Amatista Cosmetics presenta Alhaciado Brasileño Lave el cabello una o dos veces con el paso 1. Champú Amatista Seque el cabello completamente con ayuda de paño y secadora. Divide el cabello en mechones y aplique el paso 2. Tratamiento alhaciado brasileño amatista en todo el cabello, respetando un centímetro de distancia con el cuero cabelludo, humedeciendo cada mechón sin necesidad de saturar con demasiado producto. Deje reposar el producto en su cabello durante 30 minutos. Seque el cabello con secadora ayudándose con un peine. No es necesario hacer blower. Seguidamente, divide el cabello en mechones para planchar. Una vez haya planchado, espere que el cabello se enfríe y proceda a enjuagar con abundante agua. Aplique inmediatamente el paso 3. Acondicionador Amatista. Dejándolo actuar y enjuagando con agua. Seque el cabello completamente y proceda a planchar para darle el acabado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!